Cuéntame un chistecito, venga. Se dice que salió un edificio, un bloque edificio ardiendo, y una de las que tenía un piso en el bloque, ¡ay, Dios mío, mi marido que estaba adentro, mi marido! Señora, que no se puede pasar por su voz, mi marido que se ha quedado adentro, que señora, que no, que no ha quedado vivo nadie, que se ha quemado todo el mundo, se ha quemado todos los pisos, todos, no queda nadie vivo, además los tenemos ahí todos ya tapaditos, por favor, déjame que yo lo conozco. Pero tú cómo lo que vas a hablar, si está encarcinado, si es imposible, que no, que yo tocándole el temario, yo lo reconozco, pero que está hablando usted, mujer, si es que no, tú déjame tocar, que yo por ahí yo sé quién es. Venga, vale, pues déjala pasar. Y ella metiendo. No, este no es mi marido, al otro. Este tampoco, al otro. No, este no es ni del bloque. No, este no es mi marido. Exactamente.